¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quise saltarme nada, pero debe ser que sí, porque ya sé que muchos de vosotros tenéis quizás el porcentaje un poco más alto, quizás en el 80, 81 como mucho, y el mío pues está en el 79, no sé que realmente me pudo pasar, pero bueno. ¿Por qué tenemos que jugar? ¡No te cuentes a estas pequeñas cosas! ¡Lleva todo a mí! ¡Yo! Vale, decisión importante, jugar al Blitz. Pues sí, vamos a decirle que sí, solamente para entrar en el estadio. Aunque no hace falta que juguéis. Pero bueno, ya que entramos, pues vamos a ver cómo es esto, porque nunca hemos entrado en esto del Blitz, en esta entrega, ¿no? Vamos a ver, no sé ni cómo es, por cierto, aunque por suerte no hace falta jugar ni un solo partido para conseguirlo al 100%, ¿vale? Es totalmente opcional, pero si queréis jugar, pues calla vosotros. Es que esto es un lío, esto es un puto lío, chicos. Más que en el Final Fantasy X, la entrega anterior, y eso que ya era, de por sí, bastante lío, eso jugar al Blitz, pues aquí todavía es más. Vale. Vamos a ver las reglas básicas. Un partido dura 5 minutos, vale, como en la entrega anterior, muy bien. Si se cumple en ciertas condiciones, se declara el juego terminado. En un campeonato, si finaliza el tiempo reglamentario con un empate, se juega una prórroga. Muy bien. Bueno, vamos directamente a jugar, porque... Tampoco nos interesa ver toda la lección del tutorial. Vamos a ver, competición. Vale, premios, anillo de vigor. A ver. Si no me equivoco, la única diferencia que veo yo en esto del Blitz es que, bueno, los partidos son automáticos, es decir, se juegan solos. Vais a ver que, bueno, es un puto lío esto, ¿no? Porque todos los muñecos se mueven de forma rápida, además, pues... Durante todo el partido, ¿no? Así que, a ver, cámara normal, cámara de modo mapa. Venga, esta mismo, vale. Bueno. Simplemente vamos a verlo y ya está, porque no vamos a jugar más. Aquí veis. Aquí no se enterará uno de... Vamos, ni del nodo. Con tanto movimiento. Vale, un gol. Vale, ¿qué ha pasado, tío? ¿Ya está, un gol? Joder. Hostia puta. Otro más. ¿En serio, tío? Madre mía, madre mía, que flipe. Que flipe, tío. Madre mía. Vale, pero ¿quién va ganando? A ver, que yo me entere. Nada, nada. Es que por mucho que mires, es que te vas a liar. Joder. A ver, ¿no se puede salir de aquí? No, hay que jugar el partido. Bueno, jugar. ¿Sais goles en cuánto? ¿En 20 segundos? Joder. Vale, hemos perdido, supongo. No tendremos la suerte de haber ganado. Ni más con un 6-0. Madre mía, tío. Si es que me hay que sentir aquí de nada. Vale, tiempo. Venga, a la mierda. El plif. Ya me diréis si, bueno, esto... Se puede comparar con... La entrega anterior. El plif. Era mucho más emocionante jugar ahí. Y no en esta mierda, que por más que mires en la pantalla... Vas a ver aquí... Mil de cosas dando vueltas. Vale, tiempo. Venga, a ver ahora. Vale. Las gaviotas. 6-0. Hemos perdido. Vale, se estaba claro. Bueno. Los últimos. Nada. Salir. Salir. Realmente jugar de estas tonterías, chicos. Porque además los premios tampoco son tan útiles como lo eran en la entrega anterior, ¿no? Que ya sabéis que además ahí se consiguen bastantes cosas útiles. Pero aquí, realmente los objetos que nos dan, pues, son muy comunes. Así que... Como esto no hay quien lo entienda, es una... Una verdadera mierda, por así decirlo. Una... Una full. Pues pasamos y ya está. A ver. Vamos a centrarnos más en lo que hay que hacer aquí. Vamos a centrarnos más en lo que hay que hacer aquí. A ver. No sé si por aquí habrá cofres. Habrá... Habrá cosas por coger. Me parece que no. Lo único que tenemos que hacer es... Bueno, ir al muelle. Bueno, al muelle. Justamente a la salida de Luca. Como si quisiéramos, eh... Bueno, ir al camino de Migen, ¿no? Para ver una secuencia. En el mini balcón que hay allí, pues, se verá una secuencia. No hay nada más. Vale, otra vez aquí. Vaya vuelta más tonta hemos dado, tío. Joder. A ver, por abajo. Vaya luego. Vamos. Vaya. Vaya. Gracias por ver el video. A ver, un cofre. El único que hay. Vale, manto de luz por tres. Muy bien. A ver, aquí en teoría tiene que saltar la escena. Vale, si nos acercamos un poco más... Pues a ver qué es lo que ocurre. Gracias por ver el video. Vaya, ¿y ese moguri? Hostia puta. Venga ya, ¿estáis ciegas o qué pasa? ¡Oh, sabía volar! ¿Y dónde coño va? Espera aquí. Anda, no está en una misión nueva. Moguri a la fuga. Persigue al moguri misterioso que flota a la deriva por Luka. Vale, pues venga, vamos a por él. Supuestamente es un moguri imaginario que solamente puede ver Juna, ¿vale? Por eso, bueno, Pain y Riku se quedan así pensando como diciendo, ¿qué coño hace Juna? ¿Con quién coño habla? Bueno. En fin, ahora simplemente hay que buscarlo por Luka. Bueno, buscarlo aquí. Vemos que aparece. Simplemente son recuerdos, ¿vale? Por eso hay que, digamos, perseguirlo por todo Luka. Para ver, bueno, secuencias de la entrega anterior. Para ver al emocionante Tidus en esta entrega. Creo que es aquí la primera vez que sale. Bueno, a ver. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya pueden haber puesto la voz de Tidus, ¿no? Porque quizás se le echa de menos en esa entrega la voz de Tidus. Pero en fin, a ver dónde nos lleva este misterioso moguri. Este entrañable bichejo. A ver. Duendecillo, ¿dónde me llevas? ¿Dónde estás? A ver, que eres muy pequeño, tío. No te... Ahí estás. Vale. Más secuencias. Sí, yo creo que a esto le falta el audio. El audio de la escena original. Pero en fin, nos apañamos con ver a Tidus. Que hasta ahora, en estas secuencias, no... No habíamos... Percibido su presencia, ¿no? En el juego. Vale, venga, hala. ¿Un sueño? Eso no es un sueño. ¿Sueñas, despierta? Que te amarrara, hostia puta. Vaya, que seguridad y que respuesta más razonable ese señor Riku. Yo también me sentí. Me sentí. Me sentí. No sé. Spill it. Tal vez podamos negociar los secretos. Tú te cobras un granito. Creo que todos es así. Nosotros acercamos a nuestros secretos, nuestros preocupes, nuestros recuerdos. Nunca podemos ponerlos aside. Incluso que nos confundan, Por eso, hay algunas cosas que solo podemos encontrar en esa confusión, creo que es bien sentirse de esa manera. Pero, digamos, tenéis que volver a jugar el torneo de rompesferas con Shinra, ¿vale? No sé cuántas rondas son, serán iguales, tres. Hasta que lleguéis a la final, que es con Shinra, pero la dificultad aumenta respectivamente al capítulo 3, ¿vale? Aquí es más difícil, Shinra. Y no sé si habrá más cosas por hacer, aparte de esto, creo que no. A ver, episodio completado, vale, muy bien. Genial, pues, como no, nada más que hacer. Para nosotros, bueno, queda el bleed, pero bueno, el bleed ya veis que no es una cosa muy emotiva, ¿no? Que digamos. Así que, nada, bueno. A ver, vamos a momento a visitar el coliseo, porque vamos a mirar las copas que están disponibles. Para ver si se puede competir en alguna, ¿no? Vamos a ver. Coliseo, veamos. Aún así, nos quedan bastantes cosas por hacer con esto del coliseo. Nos quedan capturar nuevos enemigos con el sistema de captura. Nos quedan desbloquear todas las copas. Nos quedan desbloquear a todos los eones. Que, por cierto, esto va a llevar su tiempo, porque no se hace fácil, precisamente. A ver. Veamos. Ah, sí, se puede. Vale, se puede participar. Pensaba que no, bueno. Pero esta copa es excesivamente difícil. Porque aquí nos aparecen... Bueno, aquí veis, los... Las personas de la Liga Juvenil. Elma, Lucil, Jaival, Baralai, Nug, Gipal... Y esto, Ronson Transingentes. Así que, como estos combates son excesivamente difíciles... Vamos a esperar a conseguir más cosas, más accesorios, mejores objetos y demás. Para ponerte posibilidades, te ganan esta copa, chicos. Que es difícil. Bueno. A ver. Genial. Pues esta vez vamos a visitar en este episodio la siguiente zona. Chicos, como el capítulo 1 ha sido corto, no ha sido muy largo. Vamos a visitar el camino de Migen en este momento. ¿Vale? Para completar también, si es posible, espero que sí. Pues esta zona. Veamos el cartel de episodio completado. A ver. El misterio. Vale. Bueno. Mucho cuidado porque aquí, bueno, lo que puede salir varía según lo que hayamos hecho anteriormente. En el capítulo 3 y en el capítulo 4. ¿Vale? No sé si en el capítulo 1 también. Creo que sí. Esto también influía. Bueno. Acerca de las pistas. Las pistas que cogimos en el capítulo 4 con las esferas, pues ahora nos darán los resultados. ¿Vale? Por así decirlo. El propietario Rin nos hablará de los incidentes que ocurrieron en el camino. Vale. Aceptamos y ahora automáticamente dirá quién es el culpable. Según esto, pues, también se pueden coger varias cosas, por así decirlo. Varios objetos. ¿Vale? Pero... Digamos, lo más importante para completar el... Bueno, finalizar, mejor dicho, el episodio, pues... Es hacer que la culpable de todo esto sea Riku. ¿Vale? Si es Riku, el episodio se completa. Se finaliza. Vaya, pero... Si es Rin, por otra parte... El episodio... Bueno, ahora... Vamos a ver esta secuencia y ahora... Seguiremos hablando de esto. Me gustaría hablar sobre el... Recento de incidentes que ocurrieron en la carretera. Detrás de la casa del viajero hay un panel de control que se usa para programar el comportamiento de las máquinas. Al principio pensé que alguien había saboteado la instalación. Sin embargo, al ver caer a alguien del tejado se me ocurrió otra posibilidad. Es posible que las máquinas se descontrolaran al recibir un impacto muy fuerte. Dicho impacto no tuvo que ser causado necesariamente por una gran fuerza. Incluso alguien no muy fuerte puede causar un gran impacto. Por ejemplo, basta con saltar de un lugar alto para dar un golpe fortísimo. Joder, a ver. Ya hemos escuchado alguna testimonio. El Hover perdó su balance y se volvió mientras intentando evitar a un pasaje. Una chica Albef. Hmm. Interesante. A ver. Hemos encontrado una gran fuerza en una máquina de funcionar. Entonces, déjame preguntarles todos. ¿Alguien ha ido a las ruedas en el centro de la calle? ¿Alguien se recuerda a la caída de una gran altura? ¿Qué? ¿No hay alguien más? Una pregunta final. ¿Puedo levantar las mujeres albedrán? Por favor, levanten sus manos. Por favor, intenten recordar lo que pasó, Riku. ¿Puedo levantar las mujeres albedrán? ¿Qué es lo que se ve? ¿Puedo hacer algo para ella? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿No? ¿Puedo hacer algo para ella? ¿Puedo hacer algo para ella? Bueno... ¿Puedo hacer algo para ella? ¿Qué pista más directa? ¿Puedo hacer algo de esa rueda? ¡E-e-e-es yo! Precisamente. El Hover se rompió mientras intentó evitar que te hagas. Y tú causaste el dronema de mal funcionar cuando te haces en él. Tú, Riku, eres el que causó estos dos incidentes a ocurrir. Yo estoy seguro que no te causaste nada de mal, pero tu carelessness invitó un desastre. Permítame determinar la frase de Riku, si lo puedo. ¿Qué frase? No esperaste de tránsito. Fue, feliz que todo esto se acabó. Tienes que te cansar. ¿Por qué los chocobos? Están siendo empleados para power a ferry boat, así que yo los compré. Eso es genial, pero ¿puedo volver a casa ahora? He cogido todo el tránsito. ¿Todo el tránsito? Cada parte última, mirad. ¿Quién vio? Vaya, cuantas plumas. Joder. Bueno, empiezo. ¡Ugh! ¡Esto huele! Las piernas no son malos. Genial, fin del episodio. Vale, a ver. Nos tienen que dar algo. Vale, este es serio. Ragnarok. Ragnarok. No me sale la palabra, hostia puta. Bueno. A ver. De ahora en adelante podrás montar en Chocobo en el Camino Migen. Habla con la encargada del Huber. Muy bien. Bueno. Pues dado que Riku ha sido la culpable. Quiere decir que... Que el episodio pues se finaliza. Vale. Pero... Esto no estoy muy seguro. Creo que sí, vale. Creo que esto es... Bueno, completamente cierto. Si conseguís... Bueno, otro culpable. Que no sea Riku. El episodio no lo finalizaréis. Por tanto, el... Digamos, se queda abierto, vale. Se queda abierto entre comillas. Porque no hay nada más que hacer. El Camino Migen. Bueno, sí. Hay más que hacer, pero... Con el tema de las pistas y tal. Por saber quién es el culpable, pues... Como que eso no hay más... Más formas de... Averiguarlo, vale. Como veis, episodio completado. Muy bien. Eh... Bueno, por otro lado. Se pueden conseguir más cosas. Otro accesorio diferente. Bueno, accesorio no. Es un objeto importante. Que es la esfera... La esfera de Gippal, me parece. Se consigue, bueno. Si el culpable, pues, es Rin, vale. Eh... En ese caso. Para que el culpable sea Rin, pues... Hay que hacer otro tipo de... De cosas diferentes en el capítulo 4. Con lo de... Las telesferas, vale. Lo que hicimos. Las pistas que hicimos. Fueron para, bueno. Culpar a Riku, en este caso. Vale. Con lo cual, pues... El episodio se completa, vale. Lo más lógico. La primera partida que juguemos, pues, es esto. Culpar a Riku, vale. Para que el episodio, pues, quede completado. Luego, más adelante. En la... En la partida más. Que esto ya lo iremos viendo. Cuando acabemos el capítulo, pues... Eh... La segunda partida, por así decirlo. Se puede cambiar el resultado. Vale. Es decir. En lugar de ser Riku. La que sea la culpable. Pues se puede hacer que sea Rin. Sea Rin o cualquier otro, vale. Pero... Eh... Los más importantes. Los culpables. Pues, eh... Son Riku o Rin. Los demás no valen para nada. Vale. Había cuatro culpables en total. Pero... Los dos más importantes. Son Rin y Riku. Vale. Así que... Bueno. Vamos a ver. Vamos a ojear este accesorio. Que nos han dado. A ver. ¿Qué era esto? Ragnarok. Blasón mágico. Traduce a cero el consumo de PM en batalla. Habilidad importantísima. Muy bien. Consumo de PM igual a cero. Genial. Vale. Bueno. A ver. Más cosas. Bueno. A pesar de que el capítulo sea completado. Pues hay más cosas que hacer. Pero son opcionales. Si se quieren hacer bien. Y si no. Pues se dejan. Vale. Obviamente vamos a intentar sacarlo todo. Aquí. Bueno. Después de completar el capítulo. Nos queda. Conseguir. Bueno. Desbloquear una fosa. Una fosa. Un sitio. Oculto. Una ruina. Por así decirlo. Vale. Pero. Esto se hace a través de los chocobos. Los chocobos. Vale. Ya. Lo haremos más adelante. Porque eso. Bueno. Va a formar parte de un capítulo. Digamos. Opcional. Vale. Y lo grabaremos en otro episodio. Aparte. Chicos. De la serie. Así que. Ahora si. Dicho todo esto. Haber pedido guardar aquí. Pues. Fin del capítulo. Si os ha gustado. Comentarlo. Vale. Gracias a los que me seguís. Chicos. Y hasta la próxima. Gracias.